Versos de Andrés Caicedo, Piedad Bonet, Virginia Woolf, Gabriel García Márquez, Jonathan Haidt, Pilar Quintana y muchos escritores más hacen parte del nutrido catálogo de la buhardilla librera, negocio virtual que administran dos jóvenes del municipio de Andes. Veníamos como haciendo un proceso de reconocimiento con los cercanos, los amigos cercanos y amigas que nos decían como venga, quiero conseguir un libro, ¿dónde lo puedo conseguir? Incluso algunos nos pedían como enlace que les lleváramos un libro pues a sus manos y empezamos a dar como en la generalidad a la gente preguntándonos por eso. Y fue así como en el mes de febrero del 2021, Laura Monsalve y José Julián Gutiérrez emprendieron la labor de fomentar y facilitar la literatura, la cultura y la diversión en el municipio de Andes y localidades cercanas. Definir el nombre de este emprendimiento remite a sus creadores a una anécdota personal. Entonces me parecía una conexión muy importante que era el lugar donde teníamos almacenados los libros, una anécdota personal que lo juntaban precisamente los libros, una persona que le gustaba leer los libros en una buhardilla. Entonces dijimos definitivamente ese tiene que ser el nombre y ahí nació la buhardilla librera. En su Instagram, arroba la buhardilla librera, está el link del WhatsApp para atención al público con su catálogo disponible, especificando las características y los precios de los libros. Nosotros tenemos ya una base de libros que tenemos para entrega inmediata, obviamente también trabajamos sobre pedido, algún libro que alguien quiera leer nos lo solicita. Ahí pueden ver que tenemos una oferta muy grande de literatura femenina o de mujeres que escriben, literatura colombiana, universal, en fin, sobre todo pues también mujeres. La buhardilla ofrece pagos contra entrega en Andes sin costo adicional y realiza envíos a los municipios de la Cuenca del Río San Juan. Su WhatsApp es 319-540-2627.